Bueno, aquí estamos haciendo un vídeo ya al final de nuestras vacaciones en la línea que encontramos bueno ya gracias a dios ya hoy si vamos ya de camino a casa de cuba de cuba a toronto miren allá está nuestro avioncito y estoy contestando porque te quiero decir estoy en el barco no veo nadie aquí ok, si vas allá, te encuentro allá ya vamos entrando al avion no 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 no